Líderes demócratas y republicanos en el Senado estadounidense reanudan consultas para dar un impulso al estancado diálogo sobre el techo de la deuda. Con el inicio de la tercera semana de parálisis gubernamental, el país se avecina a un cese de pagos que podría producirse este mismo jueves. Mientras, un grupo de veteranos ha protestado frente a la Casa Blanca por el cierre del memorial de la Segunda Guerra Mundial y la suspensión temporal de los pagos a las familias de militares fallecidos durante servicio. En su sitio web, los militares declaran sentirse como peones políticos ante el cierre del gobierno y la crisis del presupuesto debido a las diferencias entre republicanos y demócratas. Afirman que la clausura de monumentos es un acto de cobardía. Julio Cañero, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, cree que Estados Unidos será testigo de más protestas en la medida en que siga aumentando el grado de frustración de su sociedad. La gente está un poco cansada. Está un poco cansada de sus políticos, está un poco cansada de la situación y no me extrañaría que las protestas siguieran. No creo que lleguen a desórdenes públicos, pero yo creo que el grado de frustración de la sociedad, sobre todo en determinados sectores, irá encreciendo, irá creciendo en las próximas jornadas y que es posible que veamos nuevas actividades. Leía hoy o escuchaba en una noticia como uno de los veteranos decía que porque era una generación distinta a la Segunda Guerra Mundial, que si hubieran sido veteranos de la Segunda Guerra Mundial ya hubieran tomado prácticamente la Casa Blanca. Puede ser, puede ser que las protestas contribúen y puede ser que el grado de intranquilidad y de cansancio por esta falta de entendimiento entre los partidos políticos haga que la sociedad estadounidense se tambalee un poco y que sea necesario reevaluar y replantearse por parte de los políticos el consenso y el entendimiento necesario para sacar adelante la situación. ¡Gracias!